¿Tienes tos y gripe? ¿Has probado de todo y nada? Entonces este remedio casero 100% efectivo es para ti. Además es fácil de preparar. Bienvenidos a Recetas de Adela, comencemos. Para este remedio natural necesitaremos dos manzanas, este bien lavada con cáscara y todo cortamos en pequeños trozos. La gripe es una enfermedad infecciosa de aves y mamíferos que a los humanos nos afecta a las vías respiratorias aunque suele ir acompañada de diferentes síntomas como debilidad, dolor muscular, dolor estomacal, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta. Cuando llega la época de la gripe y empezamos a ver gente a nuestro alrededor que la está sufriendo es muy probable que nos contagiemos antes de enfermarte de gripa o incluso si ya sientes algún síntoma. Ayúdate de infusiones y licuados para mejorar tu salud y reforzar tu sistema inmunológico, como las manzanas que te ayudará a combatir el frío y los resfriados por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antibacterianas, antisépticas y antivirales que te harán sentir mucho. Mejor, las manzanas son frutas que aportan vitamina C, quercetina, histidina, potasio y un tipo de fibra muy nutritiva llamada pectina, por lo que ayuda a reducir los niveles de colesterol y glucosa en la sangre, recubrir la mucosa intestinal y mejorar el tránsito intestinal, depurar el organismo, regular la presión arterial y el ritmo cardíaco, fortalecer las defensas y prevenir diversas enfermedades. También necesitaremos dos limones, este cortamos a la mitad cada uno y exprimimos su zumo en un recipiente pequeño. La tos es uno de los síntomas más comunes provocados por los cambios de estación, las bajas temperaturas y las infecciones virales que derivan de estas dos, especialmente los más pequeños de la casa y que ya van al cole, son más propensos a sufrirla. Por eso el zumo de limón será nuestra mejor aliada gracias a su alto contenido en vitamina C. El limón es una fruta con grandes propiedades antibacterianas, muy útiles para aliviar la tos. Además, el zumo de limón tiene componentes antivirales que ayudan a la prevención de infecciones y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Por otro lado, el limón estimula el hígado y ayuda a eliminar toxinas. Uno de los remedios más eficaces para desintoxicar tu hígado es tomar todas las mañanas. En ayunas, el zumo de un limón recién exprimido, junto con medio vaso de agua. Ahora que sabemos sus beneficios, agregamos estos dos ingredientes a una licuadora. Agregamos una cucharada de miel de abeja. Con el invierno a las puertas, la miel puede convertirse en un excelente aliado para combatir los resfriados y la gripe, así como la tos o los dolores de garganta, ya que favorece tanto las secreciones de saliva como de mucosidad. Por último, agregamos agua medio litro. Tapamos y licuamos bien por un tiempo aproximado de 3 minutos. Licuar bien para así obtener al máximo sus beneficios. Listo ya está nuestro jugo para combatir la tos y la gripe. Además, reforzará tu sistema inmunológico. Lo puede tomar tanto niños mayores a 5 años como adultos. Lo vas a tomar a cualquier hora del día y las veces que quieras.